Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos rumbo a París, la Paralimpiada en territorio francés, ya con muchos clasificados. La Olimpiada que estará entre el mes de agosto finalizando y comenzando el mes de septiembre. Los hermanos Chica, que habitualmente los hemos pasado con sus logros en este programa habitual, pues ya tienen el cupo en parejas, Edilson y Leidy. Leidy, ya tienen el cupo asegurado para en bocha disputar la medallería. Leidy, cómo nos alegra saludarla y de antemano, felicitaciones. Es un buen grupo, un buen cupo que han logrado, merecido por todo lo que se ha logrado ya también. Hola, muchas gracias y contentos. Bueno, Edilson me imagino que ya está contento también, ¿no? Sí, claro, lógicamente ya, pues, oficialmente ya está el cupo asegurado, entonces trabajar para ello. Bueno, estimando detalles, nos los encontramos trabajando precisamente en ese ordenamiento ya, en ese camino hacia París. Se quería de una vez el cupo en Chile, en juegos para Panamericanos, pero tuvieron que esperar un poquito, ¿no? Además, porque estaban muy bien rankeados. Sí, el objetivo era haber conseguido la medalla de oro porque era el que nos daba el cupo directo para París. Pero no, y pues gracias al ranking que estábamos, pues, bien, pudimos obtener el cupo. El BC4 está muy bien posicionado, ¿no?, a nivel mundial, Edilson. Sí, se ha hecho muy buen trabajo con el entrenador, entonces eso ha hecho, pues, que se hayan dado buenos resultados. Es algo que uno lo motiva mucho, ¿no?, conocer París, conocer los campos elíceos, ese convencimiento de los deportistas que quieren llegar a una Olimpiada. Es la primera para ustedes, ¿verdad?, una Paralimpiada. No, para mí es el segundo, es la primera vez fue en Tokio y, pues, ya este es la segunda vez que vamos a ir a competir y a representar el país. ¿Qué recuerda de ese Tokio en la Paralimpiada anterior? No, fue duro. La verdad, las expectativas no se cumplieron, no fue nada de lo que esperábamos, pero, pues, aquí creo que tenemos ya los objetivos más claros y, pues, Dios mediante ir a representar bien el país. Edilson, ¿sí es debutante en una Paralimpiada? Sí, en mi caso sí, es primera vez que tengo la oportunidad de representar a Colombia en un evento tan importante. Pero ahí tiene quien le comente cómo es la vuelta, ¿no? Sí, pues, ella tiene un político más de recorrido y pegarnos de eso también. Bueno, Leidy, ustedes están clasificados ya con cupo en parejas, pero reglamentariamente también en individual, ¿vam? Sí, la clasificación para estos Paralímpicos era en parejas y ya el cupo en pareja obtenido da uno en individual, tanto femenino como masculino. ¿En qué se ultiman detalles, Edilson? Que hay que mejorar, están bien rankeados, van por medallería, pero ¿en qué están ultimando detalles en la preparación? Bueno, pues, estamos trabajando duro, pues, con el objetivo de quedar bien rankeados cuando empiecen los Paralímpicos. Antes de los Paralímpicos hay dos eventos en los cuales vamos a participar para poder posicionarnos bien en el ranking y ratificarse. ¿Qué eventos son antes de París, Leidy? Tenemos finales de mayo, Sao Paulo, Brasil, y en julio tenemos otra Copa Mundo en Poboa, en Portugal. Chévere. Pues ahí los vamos a estar acompañando, más que todo en el final del ciclo olímpico, que es en París, y nos alegro saludarlos y de verdad felicitarlos. Estamos muy orgullosos de que sabemos que van a representar bien nuestro país. Muchas gracias, sí, ese es nuestro objetivo, y gracias a ustedes por estar pendientes y difundir este deporte y el apoyo. Auguramos muchos más éxitos, Edilson, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, y esperamos con muchas ansias lo que viene de aquí para arriba. Bueno, hay que comenzar a tararear cositas en francés, ¿qué sabe de francés? No, muy poco. Merci, todas las cosas. Merci beaucoup, bonjour. El bonjour ya lo sabe pedir, el bonjour. ¿Y usted hizo? No, cero, cero. Cero, cero, cero. Bueno, hay que ir enseñándole. Ahí están las noticias positivas de la bocha, el deporte paralímpico, en logros para contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!